Como ciega mariposa alrededor de la vela, ay pobrecita, ay mi fortuna, ay Pobrecita, mi fortuna, no tienes suerte ninguna, ay pobrecita, ay mi fortuna, ay Así está mi corazón, mirándote se consuela, ay pobrecita, ay mi fortuna, ay Pobrecita, mi fortuna, no tienes suerte ninguna, ay pobrecita, ay mi fortuna, ay Blanco me parió mi madre, de vicio me has de aborrecer Blanco como el algodón, andando juntos, juntitos, hemos de amanecer De blanco me he vuelto negro, de vicio me has de aborrecer Tanto servirlo al amor, andando juntos, juntitos, hemos de amanecer Ya se viene el carnaval, de vicio me has de aborrecer Ya se viene el majadero, andando juntos, juntitos, hemos de amanecer A cansarme los caballos, de vicio me has de aborrecer Y ensuciarme los peleros, andando juntos, juntitos, hemos de amanecer En una tarde serena, aunque vos me quieras ver Aquí me verás morir, ingrata en otro poder Por esta causa no he devolver Con la sangre de mis penas Con la sangre de mis penas, aunque vos me quieras ver Tus puertas se han de aborrecer Ingrata en otro poder Por esta causa no he devolver Por esta causa no he devolver Con la sangre de mis penas, no he devolver Con la sangre de mis penas, no he devolver Y no he devolver Y ensuciarme los miles, que no he devolver En un somente, aunque vos me quieras ver Quiero poder szerester Por esta causa no he de volver.